bueno mi gente bienvenidos a otro vídeo más en el día de hoy nos encontramos en el caserío san andrés en san miguel vamos a visitar a niña lidia hace muchos días que no la visitamos y vamos a ver pues que está haciendo el día de hoy y cómo está si vamos a visitar a niña lidia esperemos que esté bien ella así que acompáñenos bueno mi gente acompáñenos cuidado y don se nos va a caer el charco miren señores anoche hubo lluvia señores y en serio y lluvio bastante noche miren bueno por aquí ya estamos cerca de ir a la casa de niña lidia a ver dónde se le encontramos no pero ya está creo que ya está ahí está pues sí bueno esa fue la casa que le cayó niña lidia y pues pronto este se le va a hacer una casa nueva ahorita ya está viviendo en la casita que es la casa de un hijo de ella así que vamos a ver cómo se encuentra buenas como está niña lidia bien que bueno está comiendo estoy almorzando aquí que bueno bueno le digo con sal con sal está comiendo está muy difícil la situación pues sí que cuesta para conseguir algún cinco para comprarle con quesito y con limón o qué con limoncito estoy comiendo y sal pues sí y tortillas tostaditas yo sí tostadita pero uno con hambre sí bueno todo ah no es un paso de agua sí eso sí porque en mis tiempos también verdad yo comía también eh tortillas tostaditas con limón y chile y salsita es que se los toca porque no había para dónde pues sí 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 y si no me iba a los piñales dice a buscar piñico a buscar piñico y con un piñico le agregaba chile y limón pues sí ya que y al buche pues sí sí ya y reventaba comiéndolo ah no con hambre uno pues pues sí come galán uno de pobre daña Lidia ehm en que quiera comer pollito quiera comer bonito pero sin dinero no no el de balde el de balde el de balde te toca sufrir te pasan los pescados ahí no no tiene pecho no compras eso sí es cierto digo porque mucha gente ahí pasan las verduras tomate cebolla papa todo y pasan las ventas de pollo también y todo camarones ahí pasa y sin dinero cómo va a comprar uno ya pobre no mire niña Lidia la situación hay de ellas que uno come con salsita no toca y otra pues si uno no se rebusca a ir a una torola a hacer algún pescadito no consigue nada no consigue nada eso sí es cierto este el día de hoy niña Lidia le trajimos una bendición a usted este porque le hemos dado cuenta de que está pasando malos momentos ¿verdad? pues sí y pues don José ahorita la va a dar ahí algún guacalito ahí pues una galletilla para que haga su cabrecito por la noche está bueno o por la mañana arrocito para que haga un arrocito pues sí y unos frijolitos aquí ya los vamos a cocer para beber sopito eso y unas maizanitas aquí mire para que haga sotolito para en la noche tengo ya para comer y unas papitas para que le agregue al al arrocito unas papitas mi señora ahí viene el conquecito ya sí esto es un regalo de nuestra parte porque pues vemos la situación en la que usted se encuentra pues sí espero que Dios la bendiga bueno igualmente ay gracias que yo estoy necesitando alguna ayudita sí yo sé niña Lidia porque yo hay días que me hace difícil conseguir alguna cosita no sí yo sé la situación nosotros sabemos con Giovanni pero yo un 5 tengo para hacer alguna comprita nosotros sabemos niña Lidia con Giovanni cómo sufre en la pobreza usted pues sí y más que la caja se cayó más peor sí pero en esta situación niña Lidia lo que queda es pedirle a Dios pues así que lo saca adelante porque no toca de otras pues no se toca de otras es muy difícil pero más que pidiéndole este como dije el dicho aquí estamos por un poco tiempo pues sí ya para otra vida ya no para más tiempo pues así así toca sufrir pues así como dicen que el señor así sufrió así vamos a sufrir eso es cierto es lo que dice pero ánimo niña Lidia de mi parte don José ánimo y nosotros quisiéramos ayudarle más pero no estamos al alcance para más decirle que en verdad pero que sea poca que sea una cosa poca pero ya yo agradezco aunque ha sido una cosa que yo agradezco bueno mi persona niña Lidia en el tiempo de la pobreza sufrí lo que está sufriendo usted pues sí no le digo pues tú no ha sufrido entonces así me contaba mi abuelo gracias a Dios hoy vamos consiguiendo para el día para comer pero ahí la vamos llevando para comer y buscándose pescando pues alguna cosita y una cosita y siempre haciendo unos videitos ahí para los seguidores pues que ellos les gusta ver la naturaleza los videos de pesca y todo y entonces y estamos agradecidos con los seguidores porque hay muchas personas de buen corazón que le han ayudado a dos personas para empezar a trabajar la cajita y también también este Giovanni también él les va a explicar que otras personas se unieron también la Giovanni pues sí todo házeme contar Ramón sí comentarle mi gente que hemos reunido un dinero verdad de los seguidores del canal solo han mandado dos seguidores entonces que ahorita pues los voy a saludar el primero se llama voy a ver aquí quedando el papel el primero se llama José Luis García y su esposa Sandra Soriano ellos enviaron 150 y el otro seguidor se llama Hoover Alfaro él está en Estados Unidos un saludo para él hasta Maryland él envió 60 dólares entonces nosotros reunimos 210 dólares pero Ramón es un muchacho de aquí San Andrés que él compartió las fotos de la casa que está ahí en Facebook de la casa que se cayó verdad y pues amigos y familiares cercanos a él verdad le ayudaron a él y ha reunido un dinero y los hemos puesto de acuerdo para reunir pues las dos ayudas las que tengo yo que son 210 con las que ha reunido él para poder hacerle la casita a usted y que incluso ahí está el material ya aquí están ajá y champita más o menos sí ya lo que necesito y pues nada más están esperando me comentó Ramón este de que llueva bastante para llenar el agua para ahí está el pozo creo o sea que en Alidia no hay agua aquí va no está tremendo verdad aquí está hasta Torola se me toca aquí está lejos ahí me voy para lavar la ropa tiene que ir hasta Torola y el agua para tomar la vecina la vecina bueno es difícil entonces la situación aquí no hay agua pero esperamos que llueva en estos días para que se me dijo ayer que no me hacían el trabajo porque como no hay agua si ya la persona ya está Bayo Urbana ya el que va a trabajar en la construcción pues ya se me debe ya está solo esperando el agua pues para que haya agua porque sin agua no se puede trabajar para batir el cemento todo eso ahora me dijo que iba a venir a ver si va a seguir una canaleta por ahí para que gira un algo me dé o para que reúna agua reúna agua pero esperamos que la próxima semana pues ya haga agua para comenzar ahí la construcción voy a mostrar aquí a niña Lidia para que vea aquí la situación como está va a ser una champita de lámina va a ser un poco pequeña verdad pero para niña Lidia pues va a estar bien porque ella dice que se conforma con una casa pequeña si porque estamos en la época de lluvia aquí en la misma casa como pueden ver aquí van a trabajar en la champa niña Lidia no le dijo Ramón este cuántos metros va a ser de larga y de no, no me dijo todavía no, verdad no, no me ha dicho todavía pero nosotros vendremos aquí a grabar cuando estén comenzando para darle más seguimiento pues sí como va el trabajo sí tienen que ayudarme vamos a hacer lo posible de venir a grabar sí, por eso que tienen que darme a la mano sí, vamos a venir vamos a hacer lo posible venir a grabar aquí para que yo me ayudo los seguidores yo me ayudo a estar triste entre acá y pase que no hay como hacer así me contó un amigo en San Gerardo que niña Lidia está pasando unos días muy difícil don José me dice porque un día la encontré estoy enferma dice que tengo los nervios tengo que me quiere pegar como derrame que esta mano me tiembla la mano y me preocupo mucho sí me dijo mi amigo mire don José me dijo niña Lidia está pasando unos días muy difícil me dijo porque un día le encontré que iba con un cántaro de agua me dijo llorando me dijo que se sentía que le dolía la cabeza pues sí es muy difícil así la mencha la cabeza los ojos así con el mismo dolor de cabeza el dolor de cabeza si fuera bueno que fuera a pasar una consulta ¿verdad don José? sí pero como el dinero sí, sí el dinero porque yo ya Lidia hubiera ido a pasarme una consulta en la cabeza porque yo como que se me raja la cabeza vamos a ver si algún seguidor comenta ahí si alguien quisiera ayudar de corazón aquí no estamos obligando a nadie es voluntario escríbanos allí y nosotros le enviaremos el número bien de don José o mi número para si quiere enviar la ayuda a niña Lidia pueden hacerlo para que ella pueda ir a pasar una consulta quisiera yo para diseminarme la cabeza para ir a un examen fuera bueno para que así salga de duda porque me dijeron que será derrame que me quiere pegar porque es que y el corazón no me funciona la sangre estoy bien mal y esbregada bueno esperemos de que alguien le ayude bueno ahorita vamos a ir a grabar dentro de la casa donde vive niña Lidia la cajita esta no es de ella es de un hijo de ella y pues está aquí por el momento esperando que se le haga la caja nueva bueno ahorita quiero mostrarle la caja donde ella vive ahorita aquí está el cemento ya niña Lidia también si ahí tengo el cemento y el cemento yo trajero aquí el cemento yo lo tengo bueno aquí duerme niña Lidia aquí duermo en tamaquita yo lo traje poquial ah como estás ajá ay y aquí también tiene la cocina verdad si ahí está la tornellita niña Lidia estaba haciendo tortillas por eso se aprendió el juego y pues pronto niña Lidia no se preocupe que va a tener su casa propia si no me hallo estar en casa ajena no es como lo propio si no es hace y besarse no es como la casita si duerme la hora que quiera uno más vez que esté enfermo uno viene la la nuera pues tenemos que levantar porque hay que llenar las armas es muy difícil si porque estamos muy escudidos ánimos niña Lidia nosotros vamos a rodar a venir yo le pido Diosito que alguna gente si ojalá que si aquí en el canal hay gente buena en mi canal José y en el canal de Giovanni hay muchas personas que de buen corazón primero Dios primero Dios vamos a ver niña Lidia y esos pollitos son suyos no si vamos a ver con pollitos que hay en el segundo bueno aquí tiene una manada de pollo indio niña Lidia aquí está la gallina y los pollitos andan por aquí hacia abajo ahí andan regalos los pollitos aquí abajo andan aquí andan otro aquí andan ahí andan los pollitos ¿cuántos son niña Lidia? son 15 15 pollitos 15 sopas entonces 15 sopas tengo ahí miren allá va la manada quiero ver si lo pueden enfocar a todos ahí andan andan buscando insectos ahí andan buscando gusanos ahí andan siguiendo los gusanos ahí ¿miña Lidia? ¿y este? es un molinito viejo yo no lo puse a comprar ¿a qué muele usted entonces? este muele así de esta forma la mayoría de personas hoy van a moler a molinos pero yo no no voy a moler porque como no tengo la cora para ir a pagar la mayoría de las personas veían Lidia van a los molinos de motorba y hoy ya no los ya no los usan ya no ya quedaron para para uno que ya no puede caminar es cierto bueno bueno niña Lidia posiblemente muy pronto vamos a regresar está bueno aquí los espero ánimos niña Lidia pues sí ánimos ánimos le quiere mandar un cordial saludo a los seguidores ay les mando muchas saludes esperando los que me echen la mano bueno ojalá que sea niña Lidia porque yo estoy necesitando todas mis cositas yo no tengo pero ni luz tengo no si la situación es muy difícil tengo estoy bien estoy en oscuro me termina la lámpara no tiene batería no tiene batería no tiene candil para solo la lámpara la lámpara nada más bueno mi gente llegamos al final de este video y un saludo muy especial para todos un saludito para todos ustedes de parte de don José